Con lesiones contusas en diferentes partes del cuerpo que ameritaron su urgente traslado al hospital integral, resultó una fémina de 40 años de edad que a bordo de una motocicleta derrapó entre los perímetros de la colonia Bicentenario en esta ciudad. La lesionada fue identificada como Griselda A, quien de acuerdo a los datos obtenidos por la Dirección de Tránsito Municipal, circulaba sobre la calle 29 entre Jacinto Pat y Felipe Carrillo a bordo de una motocicleta Yamaha color negro y con placas de circulación BBC 9A de Quintana Roo. Al parecer, la fémina circulaba con preferencia cuando inesperadamente se la atravesó un perro callejero, perdiendo el control de su unidad y derrapando, quedando tendida entre la carretera quejándose de fuertes dolores. Al lugar de los hechos, arribaron paramédicos y de inmediato la auxiliaron, trasladándola al hospital integral para su mejor atención médica. Para Canal 10 informó, Juan Ojeda.